Regresamos con más información. Para dar por terminada la entrevista con el alcalde Edwin Montes, nuestro compañero John Dayro García le preguntó al mandatario sobre el ingreso de recursos públicos a una supuesta pirámide. Por otro lado, se habló también sobre qué tan preparado está Sonzón ante una catástrofe ambiental a razón de la ola invernal. Alcalde, ya para finalizar, pienso yo que a veces Sonzón es un pueblo de muchos rumores y uno de ellos es sobre una supuesta pirámide que hay en el municipio de Sonzón o que se presentó en el municipio de Sonzón, donde supuestamente algunas personas invirtieron dinero poco o mucho, invirtieron en esta supuesta pirámide. Uno de los rumores es que usted como alcalde invirtió dinero ahí. ¿Qué tan cierto es esto, alcalde? ¿Usted invirtió recursos? No, hombre, no, vea, absolutamente falso. Y ojalá tuviera recursos, y ojalá tuviera para invertir en negocios, pero lamentablemente no, no alcanza ni para lo básico. Hombre, hay un rumor, es cierto, de que hubo unas inversiones de parte del municipio con una persona natural que estaba, digamos, recibiendo dinero. Yo quiero aclararle a la comunidad, a los televidentes, a ustedes, de que eso es totalmente falso. Y decirlo también aquí, de que personas malintencionadas y que de manera tendenciosa lo dicen, pues es por hacer daño y por causar confusión en la comunidad, con los líderes, con las personas. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque no se puede hacer. El municipio es un ente territorial, un ente público, que puede hacer movimientos de temas de recursos y de dinero, pero solo con entidades oficiales, con entidades financieras oficiales, con quien trabajamos nosotros, o con quien, por ejemplo, adquirimos un CDT, con Bancolombia, con el Banco Agrario, con Davienda, que son entidades financieras oficiales, legales, en las que podemos invertir o tener este tipo de recursos para tener eventualmente algún rendimiento financiero, cuando se puede tener esa posibilidad, no siempre se puede tener. Entonces, en ningún momento, ni como persona natural como Edwin Montes, invertir dinero con ningún particular, en ninguna pirámide, y menos, y menos como municipio. Porque estaban diciendo por ahí, escuché el rumor, que con la Secretaría de Hacienda, que habíamos metido una plata en una pirámide, absolutamente falso, pues, y es fácil de comprobar, todo lo que hacemos es absolutamente legal, los movimientos de los recursos solo lo hacemos con entidades financieras, porque es lo que la ley nos permita, yo no puedo hacer nada, pues, en contra de la ley, sería un delito, o sea, no estaría aquí en este momento. Entonces, eso es falso. Lamentablemente, pues, aquí hay muchas personas que alimentan ese tipo de rumores, personas malintencionadas, personas que con mala fe lo hacen, de pronto, para en lo da del nombre del alcalde o del municipio, o para crear confusión, porque ya, como lo dijimos al principio también, o en el transcurso del programa, ya se va viendo, pues, digamos, un panorama o viviendo un ambiente político y van a aprovechar cualquier cosa, así sea falsa, para no dar, pues, el buen nombre de mi persona como alcalde o del municipio. Lo cierto es que somos una entidad seria, absolutamente responsable, que hacemos las cosas bien. Eso no era como antes, Dairo. Antes, manejaban la platica del pueblo en el escritorio, en el cajón debajo del escritorio. O uno iba como presidente de junta y le entregaban la platica, así, físicamente, para ejecutarla en los caminos de la vereda. Hoy en día, todo lo hacemos a través de contrato, de convenio solidario, de licitación, de convenio interadministrativo. Todo es a través de contrato, todo legalmente, todo con una trazabilidad. Todo se puede ver en la página, en la Contraloría, se puede ver en la página del municipio, en el SECOP, en todas partes. Entonces, reiterar y dejar claro que absolutamente falso todo lo que tiene que ver con ese tema de la inversión del municipio de Plata con un particular o en una llamada pirámide. Sí, muchas personas seguramente lo hicieron, ya como particulares, como personas naturales. Y eso, pues, es completamente ajeno al municipio y a mi persona, como Edwin Montes. Alcalde, usted nos asegura, pues, que recursos públicos de la administración, de los impuestos, no ingresaron, pues, a esta supuesta pirámide. Pero yo le quiero preguntar, alcalde, usted como alcalde, por hacerlo, recibe un salario como cualquiera, como yo por trabajar en Servicops. De esos recursos personales tampoco fueron allá. Perdóneme la pregunta, porque es muy personal, porque cada quien con su salario hace lo que quiera, ¿cierto? Pero también me parece importante saberlo. No, no, no. No lo hice con el recurso que percibo, pues, digamos, como trabajador del municipio. No lo hice. Digamos que era muy, lo que se escuchó era que era muy tentador, porque ofrecía unas ganancias, pues, digamos, como muy significativas. Las personas que de pronto lo hicieron y les fue bien, pues, bueno, está bien. Los que no, o los que perdieron recursos ahí, muy lamentable, ya, pues, seguirán unas acciones particulares de ellos, jurídicas, judiciales, en fin, o directamente entre los particulares, pues, que hicieron esos negocios. El caso es que ni como persona, ni como municipio, pues, ni mucho menos, porque además no se puede hacer. Además, la captación de recursos sin ser entidad financiera, pues, es ilegal también, y eso lo sabemos todos. Aquí, pues, únicamente trabajamos con lo legal. ¿Qué hacemos con la plática del municipio? ¿Cuándo eventualmente se puede? Y sabemos que son cosas que se pueden... Pues, un CDT, ¿cierto? ¿Pero con quién? Un CDT no me lo puede ofrecer un particular. No me lo puede ofrecer ni usted, ni Servicó. ¿Me lo puede ofrecer quién? Banco Colombia, Da Vivienda, Banco Agrario, y con esas entidades, es con las que el municipio trabaja, es con las entidades que tiene sus cuentas, bueno, también con el Banco de Bogotá y con el IDEA, pues, que es, digamos, como la entidad bancaria de la gobernación de Antioquia. Es con los únicos que tenemos, pues, todo ese tipo de, digamos, de negocios o de CDTs o de rendimientos y de cuentas para pagar los contratos, la nómina, todo lo que se hace desde el municipio. Bueno, alcalde, había dicho que esa era la última pregunta, pero a raíz de lo que sucedió esta semana en el departamento, unas tragedias en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, y en el municipio de Andes, el día miércoles, el día jueves, estábamos, pues, acá en el canal cuando escuchamos la historia y, pues, a uno le impacta mucho porque son niños en una escuela rural, o sea, a los que somos padres nos afecta aún más. ¿A qué voy con estas tragedias que sucedieron en Antioquia durante esta semana? Y es que Andes y el territorio donde sucedió en San Antonio de Prado, geográficamente, topográficamente, son muy parecidos a Sonzón. Atravesamos, o no sé si estemos saliendo, porque un día hace mucho sol, el otro día llueve, topográficamente somos muy parecidos y quizás nos pueda suceder algo similar en el municipio de Sonzón. Obvio que ninguna persona quiere que suceda esto. La gestión del riesgo alcalde tiene sitios, está priorizando, habla con las comunidades de las zonas rurales sobre estos temas. Digamos que hay un equipo de gestión del riesgo activo, verdaderamente, para evitar ese tipo de tragedias. ¿A qué voy? En Medellín, en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde sucedió esta tragedia, la comunidad denuncia que fue una tragedia anunciada, que ellos ya lo habían dicho en repetidas ocasiones y que, como decimos nosotros, no les pararon bolas. Y, pues, por no pararles bolas, pasó lo que pasó. En el municipio de Sonzón, que ojalá no pase, hay algo similar alcalde. Bueno, muy bien, no vea. Lo primero es solidaridad con estos municipios y con esas situaciones que se dieron lamentables y trágicas durante el ocurrido de esta semana. Lo segundo es decirles que tenemos un comité de gestión del riesgo activo que se reúne permanentemente y que siempre también está en conversación, especialmente con las juntas de acción comunal y con los presidentes de esas juntas. Justamente para abordar situaciones, estamos haciendo visitas permanentemente a diferentes veredas, porque usted bien lo ha dicho, digamos que topográficamente hay muchas similitudes y hay mucho riesgo. ¿Por qué razón? Porque estamos en una época de invierno, estamos en una época donde en cualquier momento cae un aguacero gigantesco que puede ocasionar un deslizamiento, una avalancha, un derrumbe y una tragedia por ende. Entonces lo que hacemos es que estamos con ese comité completamente activado, con reuniones permanentes con los diferentes organismos también que hacen parte de gestión del riesgo del municipio y particularmente en cuanto a los funcionarios que hacen parte desde la Secretaría de Planeación de este comité, están atentos y todos los días en diferentes visitas y haciéndole seguimiento a diferentes situaciones, ejemplo Alto de Sabanas, Limón por ejemplo, que es donde eventualmente han venido y otras veredas que también han venido con situaciones similares, a eso le estamos haciendo el seguimiento. Y estemos muy atentos a cualquier situación y a cualquier información que nos llega especialmente, como les digo, de parte de los líderes de las comunidades. ¿Qué es lo que queremos hacer? Evitar. Aquí hay que buscar siempre es prevenir y más con la situación, digamos, difícil y difícil de prever con el clima. Porque hoy está haciendo mucho sol, pero mañana está cayendo muchísima agua. Entonces, con base en eso, pues estamos atentos a que la comunidad también nos informe y a trabajar de la mano de ellos. Bueno, alcalde, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación de Sonson TV Noticias, estar acá, hablar de estos temas de actualidad y pues obviamente de interés para todos los sonsoneños. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a los televidentes por vernos y por escucharnos y siempre atento a resolver las inquietudes y a dialogar sobre los temas importantes del municipio de Sonson. ¡Gracias! ¡Gracias!